La misión es terminar la ignorancia, traer iluminación al hombre y a la mujer. Somos soberanos, dioses, hijos de Dios. Así es la ley natural. Él no vuela pero es Superman, apaga la novela que es Johnny Guzmán. Te educas sin que vayas a la escuela y te abre la mente como tapa de un volcán, ey, Guzmán. No hay nadie que lo pare en YouTube ni en Instagram, Johnny, pa' los corruptos eres el huracán. Lo han borrado de YouTube, ha promovido la verdad, si no la sabes tú muchos la sabrán. Aprende de la ley natural. Él es el asesor, la segunda voz pa' erradicar el mal y meter a cada uno en un costal. A esos ídolos atrás fanáticos de la entidad de VAL. Él es el consultor, los corruptos están sueltos, defiende a tu menor. Esos de Hollywood a ellos los quieren poner en comedor y cuando tienen hambre no ocupan tenedor. Prendan el bombillo y así mirarán, que locura juega persa con el arimán. La verdad es absoluta, la libertad y la verdad me gustan. No es pa' gente bruta, Guzmán te da la fruta pa' que te nutra. Y no es el fruto de vacuna, Dan, oye true. Los híbridos de Roma te quieren en el menú. Es hora, mándale a Johnny la solicitud. Tú no entiendes el doble tú, por estar en el TikTok y en el YouTube. Los tiranos te quieren como la jefe de Facebook. Entretenido, viendo las 24 horas la pantalla de tu salud. ¿Qué vas a hacer si la educación te quita la virtud? ¿Qué vas a hacer si Bill Gay está detrás de tu salud? Dios lo puso a Johnny pa' que des luz. Y hacerte sabio pa' que te liberes de esa esclavitud. Tanto joven confundido en la tele, buscando la verdad. Siga Guzmán pa' que te la rebeles. Eduquense, pero no con Rockefeller. Y no se monten en el auto público de Stalin Mayer. Soy millonario, no porque me gane el bingo. Pero si vivo en mi tierra con mucho bolingo. Hombre, ya no caminen en el limbo. Son soberanos, no esclavos de la corporación del gringo. La palabra mata y el conocimiento sana. Johnny ilumina a la gente para ser la soberana. Quieres sacarte de esa granja humana. Ponte los guantes, no esperes que te salve la campana. Te quieren un hombre de paja. Una entidad pública, un fe de compromiso más de esa baraja. La corona quiere cortarte con la misma navaja. Que cortó la vida de Sebi, que sanaba el mundo por rodajas. Te quieren distraído. Te duermes con los cuentos pa' que te quedes dormido. Y tener la mente en las redes o puesta en el partido. Oído, sin oído, pa' quitarte del cerebro oculto contenido. Deja la demencia y lucha por tu herencia. No te conformes con el grano de la playa que hemos tenido. Asiste a los talleres y ten paciencia, que esa es la madre de toda la ciencia. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Queridos soberanos, Johnny es el maestro consultor internacional. Su misión en la tierra es acabar con la ignorancia y esclavitud del hombre y la mujer. Esta es la ley natural, J. El soberano alihuisca, Johnny Guzmán, es el dador de recuerdos. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Esa es la verdad. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Muy buenas noches, amadas diosas, amados dioses. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy transmitiendo en vivo y en directo en Facebook Live y también vamos a grabar para nuestro canal de YouTube titulado Vida y Libertad, como siempre es un placer. Mi nombre Johnny de la Casa Guzmán, el primero de su nombre. Maestro dador de recuerdos, como dice el maestro Eli Wicca, de los primeros hombres. Libertador o liberador de la ficción del doble tú y protector de los siete centros de energía del universo. Bienvenidas, bienvenidos a este programa. Hoy la hora de la verdad. El primer episodio número 11 aquí en Facebook Live y en YouTube Vida y Libertad. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Con Johnny Guzmán. Con Johnny Guzmán. Aquí en Facebook Live. Aquí es Johnny. Blu. Live. Bueno, las redes estaban ardiendo un rato porque Canelo, el boxeador mexicano, le dijo que le iba a meter una trompada a Messi. Sí, porque aparentemente pensó que después que México perdió con la selección de Argentina en el mundial en Qatar, pues normalmente los vestuarios tiran las camisas en el centro y pues está ahí todo porque van a lavarlos. Pero aparentemente parece que él pensó que Messi estaba trapeando el piso con la camiseta de la tri mexicana y pues hizo y puso un tweet y tweet y dijo que le iba a meter una trompada a México. Digo a Messi y que mejor no, no se lo encuentre. Y bueno, fue cómico esto porque enseguida pues todo el mundo salió a comentar y a dejar videos y todos eran valientes y son valientes por medio de un teléfono, pero me gustaría escuchar y ver que le digan eso al frente de Canelo a ver si no le mete a ellos una trompada. Pero igual es puro show, es para traer más publicidad y pues ahorita ya Canelo se disculpó y pues bueno, en fin, todo es un show y pues la gente ridícula se pone ahí a pelear por tonterías. Lo que sí deberían de estar pendiente es que su privacidad no sea vulnerada y que tus derechos no sean vulnerados y que no te metan multas y te arresten por cosas que no tienen sentido. ¿Y por qué les digo esto? Porque el mundo legal en Estados Unidos y en Europa es puro comercio. Entonces los policías tienen una cantidad de dinero que tienen que satisfacer al mes con multas porque si no, no van a recibir billete. Entonces el jefe del precinto donde se ocupa esta policía pues da las órdenes que policía Juanito de las Pelotas tiene que al mes multar mínimo por decir un número 10 personas equivalente a 90, 100 dólares cada multa. Y si él no hace eso, pues adivina qué, no les van a pagar. Entonces ellos salen a las calles y comienzan, te ven ahí escupiendo en la calle, te dan una multa, se inventan que pues tienes el celular en tu mano o que no tienes tu cinturón puesto o que te pasaste una milla sobre el límite de la velocidad y te encajan una multa de 90 o 100 dólares. Entonces tú como no sabes defenderte, pues vas y pagas y pues a veces ocurre que te olvidas tu licencia, ¿verdad? O sea, o te olvidas de tu cartera y ahí está tu licencia y cuesta para la policía y resulta que te da una multa porque no tienes tu licencia en tu posesión. Entonces, esto es muy común. Entonces yo les vengo diciendo hace mucho tiempo que ustedes especialmente en Estados Unidos tienen que estar protegidos y para eso pues hemos creado esto que se llama un injunction, una orden de protección en español. Y esto te protege y no permite que te metan golpes, que te arresten y si por si acaso hacen esto, pues ese policía se va a llevar una gran sorpresa porque tú vas a tener una protección y te van a colocar en la lista de no detener y no parar. Y esto aparece en sus sistemas de computadora que ellos cargan en sus carros. Entonces la pregunta que muchos me hacen es cómo es eso, Johnny? Pero yo pensaba que para tener una orden de protección tengo que ir a un juez. No, equivocado. Eso es lo que te dicen porque siempre quieren que pues tú consultes con un abogado y le pagues miles y miles de dólares y pues al final del día no te hacen nada. O te meten más en el hueco. Entonces esto es posible porque uno ya ha entendido cómo funciona este sistema y esto es importantísimo para ustedes, especialmente ahora, porque ahorita se está acelerando la onda, pero que da miedo. Bueno, ya en un ratito voy a compartir con ustedes noticias de terror que ni siquiera se van a imaginar y no estoy hablando de monstruos ni de fantasmas y extraterrestres, cosas reales que están ocurriendo ahorita o en el programa La Hora de la Verdad. Pues vamos a compartir con ustedes muchas cosas y también referente a los fideicomisos privados, cuentas privados para que la entiendan de otra forma y proteger tus bienes. Ahorita, como ya saben que su tiempo está contado, me refiero a los tiranos de siempre, haciéndose pasar como gobiernos, se van a robar hasta los últimos penis de las viudas, de las jubiladas y van a dejarte en la calle si no proteges tus bienes, tu dinero y tus propiedades. Y si no lo quieres hacer por ti, hazlo por tus hijos o por tus nietos. Ya estamos viendo que todo sigue disminuyéndose, los 401ks, el bitcoin, acaban de, de un tipo ahí se robó ni sé cuántos millones de dólares de una criptomoneda que estaba lavando dinero para los demoniocrats, que estaban lavando dinero y este tipo pues se robó la plata y la redistribuía para el partido demoniocrat de Estados Unidos. Este partido político que tiene su insignia como un burro, entonces los demócratas su imagen es un burro y los republicanos es un elefante. Entonces se burlan en tu cara, te dicen que representan a los burros, por eso ponen la imagen de un burro como su insignia y además que ellos son burros también. Bueno, los republicanos también no son nada buenos, pero aunque sea el elefante, tiene una memoria muy distinguida. Entonces, esto es importante para ustedes. Entonces, si necesitan una consulta, asesoría privada, me pueden escribir a qltelevisión arroba gmail punto com. Ok, wait a minute, ¿qué pasó aquí? Ajá, ok, wait a minute. ¿Qué pasó aquí? Voy a parar de compartir un segundo porque creo que cerré. A ver, bueno, vamos a ver que me están escuchando bien. Por favor, escriban aquí en el chat. Amadas diosas y dioses. Saludos para nuestra amada doctora Claudia Trujillo. Hello, how are you? Dice, saludos, Guzmán. Saludos para ti también. También Evangelina Regal Arte. Dice, hola, dioses. Jimena Guillén Rodríguez. ¿Cómo estás, querida Jimena? A los tiempos que te veo por aquí. Bueno, yo también a los tiempos que ando por aquí. Y no es porque ando perdido, pero es que ando salvando el mundo. Abel Yus Coronay dice, hola, Johnny, ¿qué tal? A los años, un live. Así es. Bueno, aquí estoy con la hora de la verdad que regresa a los en vivos y en directo. Zulma Iris Figueroa Córdoba de los Altísimos Cielos. ¿Cómo estás, querida Zulma? ¿Cómo está la linda gente allá en Puerto Rico? Ya sé que hay unos cuantos gusanos por ahí hablando tonterías. Y pues ya, ya después vamos a hablar. Pero sabes que no vale ni la pena hablar de esos zapatrozos. Bueno, saludos también para Brenda Lee González. ¿Cómo estás, querida Brenda? Saludos para tu hermana también. Evangelina dice, sí. Astris Antíope dice, buenas noches, Johnny. Qué buenas, qué bueno escucharte una vez más. El placer es mío de estar aquí compartiendo información. Júpiter Noemi Ordóñez de las Tierras Calientes de Michoacán. No, tú no eres de Michoacán, tú eres de Puebla. ¿Cómo estás, querida Júpiter? ¿Cómo está la onda por allá en ese terrible estado llamado California? California que California ahorita está discutiendo para dividirse, como hizo el estado de Virginia. Se dividió en West Virginia, Virginia Oeste y queda el estado de Virginia. Porque, pues, la tiranía en ese estado está out of control, fuera de control. Y, pues, la verdad que ya están hasta la madre los californianos de esos tiranos demoniocrats liderados por ese Kendall que se llama Gavin Grusom. Deli Ardilla dice, se oye bien, ok, excelente. Javier Costa Verde, mucho bolingo, Johnny. Saludos para todos, saludos para ti también. Astris dice, saludos a la querida doctora Claudia. Ahí, gracias. Jimena manda un muñequito. Júpiter dice, ¿cuál es el horario del próximo taller para este diciembre 15? Ya te voy a dar esa información, me leíste la mente. Dice Estela Rivera, hola, hola, gracias, querido maestro Johnny. Saludos para ti, querida Estela. Carrer Otero Carlos dice, ¿cuándo darás información presencial en la Florida? Bueno, voy a estar allá en Estados Unidos en enero y también voy a estar en Puerto Rico para dictar un par de talleres. Entonces, pues, si ustedes me invitan, yo estaré ahí en la Florida, ya que voy a estar en Estados Unidos compartiendo unos talleres presenciales. Dice Júpiter California, no, bueno, ya me imagino. Abel V. Barragán, mana unas manitos arriba. Astris Antíope, si se escucha, perfecto. Muy bien, bueno, regresemos aquí a la presentación que tenía. No sé qué le pasó, pero en fin, vamos a abrirla una vez más. Estaba compartiendo con ustedes. A ver, no, no podemos salirnos de aquí. Aquí va, creo que lo que, ah, ahí está. Perfecto. Voy a compartir para darle a ustedes esta información que les estaba mencionando hace unos minutos, antes de entrar ya al mero mero de la información de esta noche. Esta noche vamos a hablar un poco también sobre los contratos. Y les voy a decir por qué. Bueno, también aquí en sus pantallas pueden ver el email de nuestra amada diosa, la doctora Claudia Trujillo. Si necesitan una consultoría con ella, una asesoría privada, pueden escribirle a infosaludperfecta arroba gmail punto com. Y bueno, súper feliz para anunciar que domingo 18 de diciembre. Ojalá si no me esté equivocando con la fecha, pero no, creo que sí está bien. Bueno, el súper taller vamos a presentar en línea. Y pues este taller lo vamos a presentar en conjunto con Claudia. Y hemos decidido hacer este súper taller titulado Ritual del Dinero 2023. O sea, vamos a hacer todo un programa ritualístico, armónico, hermoso, para prepararnos para este 2023. Ya sé que el año gregoriano pues está todo ahí desequilibrado, pero no importa. La intención es que esto que estamos viviendo, esta realidad que aparenta seguir este calendario gregoriano, pues ahorita estamos ya casi al primer día de diciembre y un mes pues ya se termina este año 2022 y inicia el año 2023. Y este año pues necesitamos atraer la máxima cantidad de dinero para que ustedes estén a salvo y protegidos y que conviertan este papel que están viendo en sus pantallas en algo tangible, real. Es decir, en un bien, en un terreno que acomoden sus casas, que siembren, que compren semillas, que compren oro, que compren plata, que compren cigarrillos y los guarden. Porque cuando esto se venga abajo, todos los fumadores se van a volver locos. Y si ustedes guardan cigarrillos, pues van a ser millonarios porque les pueden vender una caja de cigarrillos que se lleva 100 dólares y te lo van a comprar porque pues esto se desespera. Pero no, no, eso es un hábito muy, muy feo. Pero es la verdad. Entonces todas estas personas que tienen malos hábitos, pues van a sufrir un montón. Pero el punto aquí es que esta energía, porque esto es energía, el dinero, ¿verdad? Y hay muchos que todavía viven, yo no sé en qué planeta, viven con un estancamiento de energía y piensan que el dinero es malo y que esto y el otro. Y pues cuando tú los miras, pues viven mal, viven feo. No tienen suficiente dinero ni para pagar su alquiler y andan viviendo de sección 8, que es un programa del gobierno y después dicen que son soberanos y después andan recibiendo welfare y también dicen que son soberanos. ¿Cómo es eso? Y no tienen ni un peso para comprarse un helado. Todo el mundo conoce que sí, el dinero, pues no, este papel verde no está respaldado por nada. Pero escúchame, cuando estoy construyendo la casa bolingo y el centro bolingo, pues los trabajadores no van a venir y decir, oh, yo soy soberano como ti y no tengo que recibir dinero y vamos a salir la ley común y vamos a vivir todos en armonías, en peace and love. No sean tontos. Estas personas que dicen esto son bruticos porque no entienden el concepto. Y nadie es soberano. Nadie es soberano porque para ser un soberano tienes que tener un ejército, tienes que tener una mina de oro, tienes que tener un castillo, tienes que tener un montón de gente. Y este tontito que andaba comentando cosas por ahí, pues es un zapatrozo que no tiene ni un peso a donde caer muerto. Entonces, si van a opinar en mi muro y van a vomitar su veneno, pues oye, tienen que también estar expuesto a que van a recibir la respuesta. Entonces, si quieren comentar algo feo, pues van a recibir algo feo. Entonces, este súper taller lo vamos a presentar el domingo 18 de diciembre y comienza a las 11 de la mañana. Ok, y vamos a ir unas cuatro, maybe cinco horas. Yo siempre les digo que planifiquen mínimo unas seis horas porque aquí siempre nos extendemos. Entonces, vamos a crear todo un ritual para manifestar todo el año. Es decir, vamos a crear nuestro año con el enfoque de atraer y recibir dinero, ya sea papel, ya sea oportunidad, ya sea una casa, lo que sea lo que represente valor. Reserven ya escribiendo a infoqltv.gmail.com Entonces, cuando hablamos de este tema, de dinero y de abundancia, yo me asombro porque veo todos los días en YouTube que salen estos hombres y mujeres vendiéndote, yo no sé, estos productos y ellos te muestran ahí un celular y dicen, mira, esta es mi cuenta, acabo de ganar un millón por mes y gano 12 millones y te voy a enseñar. Y pues salen ahí, no sé, con un background en una cocina, con un calzón colgado ahí atrás tuyo. Entonces, como que eso no pega, ¿no? O sea, una persona que vive bien, actúa bien, pues no va a hacer una transmisión con esas cualidades. Hello. O sea, hay que analizar todo eso. Y esto lo hacen porque pues no entienden que este concepto de entrar o cruzar el río y entrar a lo desconocido, pues es muy temeroso para ellos. Entonces, si tú no te avientas y cruzas el río, nunca vas a saber que está al otro lado. No te avientas y cruzas el río. Y tú dices, bueno, voy a invertir 10 mil dólares, pero si no sale bien el negocio, pues no me voy a quedar en la calle. Échale ganas y entra porque ahí te va a ir bien. Pero si solamente tienes 10 mil dólares y no tienes nada más para comer y metes esos 10 mil y el negocio no va bien, porque tu mente no está bien y pierdes, pues si te vas a quedar en la calle mejor no te metas. Y todo esto inicia con un cambio de la forma en que tú piensas, de cómo es tu realidad. Entonces, los pensamientos influyen 100% en todas las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Entonces, siempre está el enfoque en echarle la culpa al otro, en echarle la culpa a alguien. Estaba viendo el partido del Mundial el otro día Ecuador contra Senegal y los chicos de Ecuador, pues muy buenos estos chicos jóvenes de 23, 24 años. Y cuando terminó el partido, pues lo primero es a quién vamos a criticar al técnico porque hizo esto, no a Valencia porque le pegó mal al otro porque se comió un gol. Siempre queremos. Buscar a alguien para echarle la culpa y nunca nos miramos en el espejo y decimos a ver qué es lo que estoy haciendo. Estoy pensando en carencia. Estoy amargado por el éxito de otro. ¿Cómo puede ser esto? Ustedes tienen que sentirse felices por el éxito de otros. ¿Por qué? Porque eso significa que ustedes están felices con ustedes también. Entonces, todos esos pensamientos tienen que cambiar para que tomen nuevas elecciones. Porque si no van a seguir pensando en los mismos pensamientos y van a tomar las mismas elecciones, van a tomar las mismas acciones y esas mismas acciones van a llevarte a tener los mismos comportamientos de carencia, de estar aburrido y de no saber qué hacer con tu vida. ¿Cómo pueden estar aburrido? ¿Por qué gastar energía en criticar a otro cuando tú tienes toda esta potencialidad de manifestar, de crear, de ser un artista de tus manos? Todos nosotros tenemos un talento específico, pero si continúan con estos mismos pensamientos van a tener las mismas experiencias carentes, dolorosas y van a tener los mismos sentimientos y nunca van a salir del antiguo estado del pasado. Y esto es lo que no queremos. Queremos tomar nuevas elecciones para tomar nuevas acciones, porque estas acciones que tomaste en el pasado, pues te han llevado a que estés bien o mal hoy. Y lo que yo he logrado hoy es porque he tomado buenas decisiones en el pasado o malas y no le puedo estar echando la culpa a otros. Porque el objetivo es renovarnos, renovación y para eso hay que parar de tener la mente rígida, pensando dentro de la caja o pensando que tú sabes todo. Nadie sabe todo. Esto, esto se pudiera decir que tienes una rigidez neural, neuro rigidez, vivir la vida de recuerdos pasados sin aprender cosas nuevas y tener nuevas experiencias manteniendo el cerebro disparando el mismo patrón día tras día. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la abundancia? ¿Dónde está esa persona que quieres en tu vida? El otro día lo dije. Ustedes esos hombres tengan cuidado, muchas mujeres por ahí rodeando los 40 no están felices y parte de ese gran problema es porque pues no les están dando sexo. Sabe que se lo diga, pero esa es la verdad. Y la razón por qué no están haciendo eso, porque no cuidan su salud y pues no pueden tener la masculinidad erecta. Entonces, cuidado con eso. Esto no es chiste, puede sonar chiste, pero no lo es. Entonces, queremos tener estas nuevas experiencias y parte de esas nuevas experiencias pues es vivir bien. Aquí en Ecuador, cuando estuvo Correa, decía el buen vivir. Todo el mundo lo criticaba porque todo está diseñado para vivir mal. Y esto ahorita se está incrementando. Y tenemos estas locuras que estamos viendo. ¿Para qué? Para desviarte del propósito, para desviarte de tu capacidad. Y en realidad, ustedes saben que han sacado un juego virtual que se llama Oculus. Este inventor de este juego hace que tú entras o entres a este mundo virtual, a esta metaverso. Y en este juego tú puedes pelear, disparar y en el evento que mueras en el mundo virtual, mueres también en el mundo real. ¿Ustedes escucharon eso? Esto es lo que está ocurriendo ahorita. Ahorita están experimentando y ya lograron tener embrios, embriones, se dice, sin cabezas. ¿Cómo puede ser eso? Rusia está acusando y dejándoles saber al mundo que hay soldados mutantes en Ucrania. El estado de Texas, el gobernador, acaba de mandar una orden y demanda que una farmacéutica entregue todos los documentos sobre una droga que bloquea la pubertad de los niños. O sea, ¿qué clase de locura es esta? ¿Quién puede aceptar esta locura? Solamente una cabeza que está enferma y el pensamiento está enfermo. El cuerpo está enfermo y tú caes en esta locura. ¿Sí? Vamos a ver qué están escribiendo aquí. Antes de seguir esta noche vamos a hablar también sobre los contratos. Y les voy a decir por qué. Ok, vamos a ver qué dicen aquí. Ok, aquí está. Hola, Sara, ¿cómo estás? Saludos para ti también. Abel Yuz dice, hola a la diosa Jimena, ¿cómo está hoy? Ubiter dice, JG, millón gracias por compartir tiempo y sabiduría. Eres el mejor. Gracias, thank you very much. Jimena dice, buenas noches Dios, Abel, muy feliz. ¿Y tú? Magnífico taller, dice Jimena, compartido. Cierto, compartan, por favor, para que más diosas y dioses escuchen esta información. Dice Abel, genial noticia. Un gran nuevo taller. Qué gran noticia. Alejandra Kelly James dice, hola, buenas noches, ¿cómo estás, querida Alejandra? Abel Yuz dice, eso es verdad. Abel V. Barragán dice, hola. ¿Quién se está infiltrando en tu otra cuenta, Abelino? Dice Abel, eso sí es verdad. Cruzar el río de lo desconocido es súper divertido. Abel Yuz dice, lo confieso que sí funciona el máximo 100%. Siento mucho de los talleres con Johnny Guzmán, la doctora Claudia, son los mejores. Siempre aprendo mucho con ellos porque son los mejores del mundo mundial. Thank you very much, Abelino. Tú siempre muy cordial. Bueno, dice Astriz Antíope, el pasado ya pasó, hay que dejarlo ir. Así es, exactamente. La doctora Claudia Trujillo dice, sin cabezas. Así es, sin cabezas. Te voy a pasar esa noticia. Así es. Dice, salúdame, please, Guzmán. Saludos, doctora Claudia, ¿cómo estás? Bueno, regresando al tema de estas locuras que estamos viendo. Además de esto, pues hay 21 trillón de dólares. Usted se puede imaginar 21 trillón de dólares desaparecidos del gobierno de Estados Unidos. Eso significa que más o menos 65 mil personas por cabeza de cada persona. ¿Cómo puedes esconder esa plata? ¿Cómo puedes robarte? O sea, ¿dónde pones 21 trillón de dólares? Bueno, yo sé que son todos dígitos en una pantalla. Y la razón por qué quería comentarles hoy a ustedes, quiero que compartan sobre el poder de nuestra mente, la abundancia, para que estén conscientes que el sistema te está llevando a un lugar oscuro, tenebroso. Se está apoderando de la poca tierra que existe en este planeta. Y uno de esos lugares se llama la Amazonía de Sudamérica, que ocupa Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela. Y les recuerdo, por si acaso alguien aquí no lo sabe, la Amazonía es el pulmón de nuestro planeta. Y cada día estas disque NGOS, non-government organizations, agencias no gubernamentales que vienen a aparentar, que vienen a proteger el bosque, la selva, los ríos y todo eso. Y ya sabemos que el que está detrás de todo esto, o uno de los muchos, es este nefasto George Soros. Y vienen a pintar un panorama bonito y van a las áreas pobres y les ofrecen cosas que no son reales. Hoy no puedo decir mucho de esto porque estamos en, vamos a decirle, en una situación donde tenemos que parar esto. Y la mejor forma para parar esto es que ustedes estén claros, sanos y que entiendan esto para que lo puedan compartir. El otro día hice un programa referente a los carbon credits, los créditos de carbonos. ¿Cuántos de ustedes investigaron eso? Busquen y vean lo que son créditos sociales, social credits, lo que ahorita está sucediendo en la China comunista. Donde un millón de tiranos del Partido Comunista de China controlan a 999 millones o más de hombres y mujeres y niños en ese país. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser posible que continúan dominando un porcentaje pequeño a las masas? ¿Cómo es posible? Entonces, mientras te mantienen entretenido, mientras te dan pan y circo, Mientras tú sigues argumentando cosas que no sabes, pues están robando tu tierra, están robando la Amazonía, están robando los manglares, están cortando los árboles. Están dejando el planeta en algunas áreas secas. ¿Y cómo pueden hacer esto? Porque el nuevo esquema es el mundo virtual. Esto que le llaman NFTs. Esto que lo lanzan a este mundo virtual y le ponen un precio. Entonces, es como que yo ahorita dijera, todos los dioses que están escuchándome ahorita, voy a sacar un pantallazo de esta computadora con ustedes aquí y voy a ponerle un título y le voy a poner un precio. Yo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues porque me da la regalada gana y esto es lo que hace. Entonces, le pongo un precio de mil dólares y le hago el recorte y hago la fotito bonita. Y como yo sé cómo poner esa foto en este mundo de valores, pues comienzo a vender esa foto. Y ahora genero un montón de dinero. ¿Quién compra esa foto? Bueno, todos mis panas que tienen también mucho dinero. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo yo o de dónde yo saco ese valor? Ahora, ahorita, estas ONGs están poniéndole un valor económico a la Amazonía por hectárea. Porque ellos se inventaron. Y están engañando a los nativos, dueños de la tierra. Prometiéndole pajaritos preñados y como pues ellos no entienden y tienen líderes corruptos, traicioneros. Porque si no hubieran traicioneros no pudieran hacer nada de esto. Vendiendo a su gente. Y no entienden la gravedad de esto. Cuando ya esto lo tengamos bien armadito, les voy a enseñar un contrato. No, ahorita no puedo. Para que vean lo que dice este contrato. ¿Y por qué estos gobiernos firman contratos con compañías privadas? ¿O entre compañías privadas deciden sobre tú y sobre mí? ¿Y por qué esconden los contratos? Sería la pregunta, ¿verdad? El que no tiene nada para esconder muestra lo que está ahí. ¿Por qué no leemos todos los contratos que hizo Pfizer con los gobiernos cuando comenzó la pandemia? Ah, porque eso es privado. ¡Privado! Estás hablando de la gente que pertenece a un país de sus cuerpos. ¿Privado? No, miren las cosas que aceptan. Entonces, de ahora en adelante, nada privado. Bueno, me refiero a estos contratos, ¿no? No a tu vida personal. Me refiero a los contratos estos. Porque ahí en estos contratos, les estoy diciendo esto, no porque me estoy inventando, porque lo tengo aquí al frente mío y he visto las barbaridades que ponen en estos contratos, estos criminales. Y por eso quería darles a ustedes los siete puntos que un contrato tiene que tener para que sea válido. Y esos siete puntos son una oferta, una aceptación, una consideración, mutualidad, capacidad, legalidad y una naturaleza escrita. Si un contrato no tiene esto, no es válido. Para que un contrato sea válido y reconocido por el derecho consuetudinario, debe incluir estos elementos. Vuelvo a repetirlo. Es decir, la oferta es presentada por una de las partes para crear este contrato. Esto describe lo que usted o la otra parte se propone hacer. Entonces, aquí tiene que haber una oferta clara, específica, para identificar y cuantificar exactamente lo que ambas partes deben de hacer para cumplir el contrato. Aceptación, ¿qué es aceptación? Bueno, la otra parte, si yo hago un contrato con la doctora Claudia Trujillo, ella es la otra parte. Yo soy una parte y es la otra parte. La otra parte debe, entonces, aceptar cualquier oferta detalle dentro de la redacción del contrato, como la otra parte puede aceptar también la oferta. Esto también puede ser, primero, una aceptación verbal, por teléfono o en persona. O también, por supuesto, una aceptación por escrito a través de varios métodos de comunicación. Y asegurarse de incluir una fecha límite para aceptar esta oferta o podría terminar con una espera muy inesperada o con otras cosas. Consideración. Quiero que compartan esto porque esto es importante. No solamente para eso que les estoy diciendo, pero para cualquier cosa. Porque todo es un contrato y ustedes firman contratos todos los días con las tarjetas de crédito y ni siquiera se fijan que cuando vienen y te mandan la tarjeta de crédito, que el único que firma eres tú, no firma nadie más. Consideración. Consideración es un término legal para lo que la otra parte obtiene a cambio de la aceptación del contrato. La mayoría de las veces se trata de una consideración financiera, es decir, dinero. Entonces, si tú eres como ese zapatrozo que andaba quejándose que no, el dinero, que ya ni anda cobrando dinero. Entonces tú tienes una mente caduca y nunca vas a poder operar en un mundo de comercio o negocio. Pero también podría ser la transferencia de un activo al acceso a algo especial o incluso intangible como presentaciones o inversores potenciales. Pero todo tiene que estar claro y estipulado. Tú no puedes decir en un contrato. Yo y Abel estamos a punto de firmar un contrato y en el contrato yo pongo que yo voy a custodiar el terreno de Abel. Y Abel no tiene ninguna opción para cancelar este contrato y que Abel su única función es vigilar el terreno que yo voy a administrar. Y dentro de ese acuerdo pongo que un tercero también puede venir y tomar posesión del terreno. ¿Cómo que tercero? Bien, ese es el tercero. ¿Y qué tiene que ver un tercero si el contrato aquí es entre Abel y yo? Mutualidad. El concepto de reciprocidad lleva al acuerdo un paso más allá. Ahora, este es el punto a menudo referido como una reunión de mentes en que en en el que ambas partes están realmente de acuerdo sobre el contrato. Pero vamos al ejemplo de con Abel. Resulta que Abel tiene un terreno con una casa y dentro de su casa viven sus hermanos, vive su mamá y vive su perro y su gato. Abel no puede tomar una decisión solo porque él no es el único dueño. Él tiene que consultar a la familia. Vengan acá y vamos a ver esto. Johnny está ofreciendo esto. ¿Ustedes están de acuerdo? Abel no puede simplemente decidir por los otros sin consultarle, sin mostrarle lo que dice el acuerdo. Este requisito ayuda a demostrar que ambas partes entienden los derechos y responsabilidades del contrato y que ambos aceptan sus términos básicos sin estar bajo coacción. ¿Saben lo que es coacción? Escriban aquí. O tergiversar lo que harán dentro del contrato. Capacidad. Ahora, por supuesto, todos pueden celebrar legalmente un contrato. Los menores de 18 años, por ejemplo, generalmente no pueden celebrar un acuerdo vinculante. Ambas partes no deben estar bajo la influencia de drogas, por ejemplo, o alcohol. Y no deben estar mentalmente aptos para celebrar acuerdos. Y desafortunadamente estos políticos que están haciendo acuerdos, pues están locos. Tienen más de 18 años, pero no están cuerdos. Son drogadictos, alcohólicos, están encajados con pastillas. Están locos, obesos, demente. Entonces, ¿cómo pueden hacer un contrato llamado certificado de nacimiento cuando tú ni siquiera tienes nueve meses de estar en existencia? Eso no es válido. Legalidad. Aquí hay que distinguir entre lo que es un convenio y lo que es un contrato. Un convenio no es un contrato. En inglés, un agreement in a contract. Entonces, la legalidad. El contrato tampoco puede contener elementos legalmente cuestionables. Por ejemplo, no pueden contratar a otra empresa para defraudar a la otra parte. Puede engañarlos. También engañarlos con impuestos o sea, le tiran toda la responsabilidad al otro y ellos, pues, se quedan libres de todo esto. Entonces, en este ejemplo que les estoy dando, esta compañía viene y hace un acuerdo con este grupo. Se apodera de sus tierras, le dice que les va a dar un millón de dólares y se olvida de estipular en el contrato que ellos van a hacer y tener que ser responsables por impuestos. Entonces, hay que leer bien y saber cuál es la legalidad. Y el elemento final sería la naturaleza escrita. Pues, esto tienes que ponerlo en una forma escrita, bien clara. Y, pues, para crear un contrato, pues, si tú no sabes escribir bien, pues, oye, búscate a alguien que escriba bien el español o el inglés o el italiano y que escriba y que no tenga falta de autografías y que, pues, ponga el nombre todo loco. Loco, porque un contrato escrito mal se puede anular. Y también, si ustedes reciben un contrato y ese contrato, ustedes lo leen primero y ven que está todo para un lado y no para ustedes, pues, ustedes pueden escribir su propio contrato. O sea, un, una, una, un contra contrato y ustedes ponen sus especificaciones ahí y le viran la torta. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Lo entendamos porque muchas personas se meten en estos diferentes contratos y ni siquiera saben lo que están firmando, como, por ejemplo, las hipotecas. Ni siquiera leen completamente lo que están escribiendo. ¿Cómo puede ser posible? Ustedes que tienen casas allá en Estados Unidos, Puerto Rico, Europa, que no hayan leído la escritura, que no hayan leído el acuerdo de el deed. Donde dice que tú no puedes demandar al banco y que renuncias, así lo dice, a tu derecho de ir a un juzgado con un tribunal, digo, con un jurado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y por qué pusieran eso en ese contrato? O sea, tú no tienes un derecho. En caso que los pillas que están haciendo algo ilegal, a demandarlos en un tribunal normal con un jurado. ¿Saben por qué no quieren hacer eso? Porque en el caso este de que les estoy diciendo de las hipotecas, porque si tú los pillas y sabes lo que están haciendo y los demandas y los llevas a un tribunal con un jurado, o doce personas como tú, pues ellos también tienen casas y tienen hipotecas y se van a dar cuenta del fraude que son esas hipotecas. Voy a hacer ese taller también, pues he estado un poco ocupado, pero no me he olvidado. Entonces, por supuesto que van a meter una cláusula en ese contrato de compra y venta que tú aceptas a renunciar tu derecho a demandarlos en un tribunal con un jurado. Miren qué chistosos. Y en estos contratos que se están robando las tierras, que lo hacen en México también, en los lugares donde están las, bueno, ya hace tiempo que Salinas y todos esos criminales allá en México se han robado las tierras donde hay plata, porque México es el, si no es el primer país del mundo con el metal precioso de plata, es el segundo. O sea, la pregunta sería, ¿por qué México, como en nuestros países, existe tanta pobreza? Cuando tiene uno de los minerales más valorados y perseguidos en el mundo. Entonces, en estos contratos que vienen estas ONGs a proponerles el milagro, a salvarlos, a salvar la Amazonía, las tierras, el agua, los ríos. También te ponen ciertas condiciones que dicen que los dueños de esa tierra tampoco los pueden demandar en un tribunal de tu país y que tienen que ir a la cámara de comercio de una ciudad para que se escuche un arbitraje. ¿Cómo es eso? Cámara de comercio. Así lo hacen. Y todo esto, o la única forma por qué lo pueden hacer, es porque no estamos al día de las leyes, uno, y no nos percatamos de lo que está escrito en ese contrato y seguimos aceptando que las autoridades pues hagan lo que les dé la gana y nosotros no hacemos nada. Bueno, eso ya tiene que parar porque nos vamos a quedar sin el pulmón del mundo, se van a quedar sin agua y van a vivir en un mundo digital. Y van a ir deduciendo de tu cartera digital, créditos que te van a dar para que lo entiendan más simple. Te dan 100 créditos y esos 100 créditos digitales tú vas y pues vas y compras en el supermercado, te gastas un crédito, vas y coges un avión, te gastas otro crédito. Y al final del mes, si te portas bien, te renuevan los 100 créditos. Pero si tú contaminas y ellos van a determinar cómo tú vas a contaminar, pues te van a restar de tu cartera de créditos. ¿Y qué sería una de estas cosas? Bueno, digamos la casa bolingo. Tiene 10 hectáreas. Tengo 5 vaquitas. Y bueno, resulta que la vaca se va por ahí y pues se come el pasto y luego pues va y hace su número 2. Eso es contaminación. Múltalo a Johnny Guzmán, redúcele sus créditos. La Amazonía. Bueno, si tú sales al río a beber agua. Estás contaminando el río. Redúcele el crédito. Todo lo van a considerar como una contaminación y te van a deducir tus créditos. Y esto te va a llevar a que no tengas nada de créditos. Y lo que va a ocurrir es que no vas a poder comprar nada, no vas a poder movilizarte, no vas a poder entrar a ningún edificio porque te van a pedir que tengas ciertas cantidades de créditos. Y básicamente pues vas a estar jodido. Entonces es una oportunidad de entender esto, no aceptarlo y crear nuestro propio sistema. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero para poder hacer esto, primero te tienes que liberar de todos esos dogmas, liberarte de todos esos traumas, liberarte de esa mente carente. Y mirar hacia un mundo diferente, próspero, con propia gente. No con una pila de zapatrozos que andan mendigando quedarse en la casa de otros, en carpas, en el piso. Y pues ya saben que el muerto apesta después de dos días. Entonces es muy importante este súper taller que vamos a presentar en línea. El domingo 18 de diciembre, ritual del dinero, vamos a planificar bien para crear un año 20, 23 próspero, abundante, lleno de dinero para que estén protegidos. Porque astrológicamente el desastre recién está comenzando. Y va a durar hasta el 25. Entonces quedan dos años tormentosos todavía para muchos. Y nuestro deseo es que ustedes estén bien. Estén tranquilos. Que tengan más que suficiente y que tengan su lugar de protección. Por eso también les digo. Ustedes que están allá en Estados Unidos, escríbanme para darle los detalles para que hagan sus injunciones. Y que tengan protección. El otro día lo dije. Estos criminales se reunieron allá en el G20 y ya la OMS dijo que a los países pertenecientes al G20, tienen que obligar a sus ciudadanos a que usen el pasaporte del veneno inyectable. Y si no tienen el pasaporte con el veneno que la OMS va a calificar como las únicas que se pueden tener en ese pasaporte de inyecciones, no van a poder viajar y no van a poder hacer nada. No crean que se han quedado dormidos y ya todo esto se terminó. No crean eso. Muy bien, entonces, hagan sus reservaciones ya escribiendo a infoqltv arroba gmail punto com. Compartan, por favor, para que otros dioses puedan recibir y escuchar esta información. Vamos a ver lo que están escribiendo aquí los queridos dioses. Entonces, dice Astrid Compartido, Hugo Palacios López. ¿Cómo estás, Hugo? Dice, en México existe una leyenda que en algunas regiones de México aparecía un jinete sin cabeza y orizaba a la población. Es probable que eso de crear seres sin cabeza no es de ahora. Así es. Eso también lo decían allá en Sleepy Hollow, en Nueva York, en el estado, una ciudad que se llama Sleepy Hollow, que ahí se aparecía el jinete sin cabeza del apocalipsis. Pero sí, muy buena observación, Hugo. Jimena Guillén dice, tomando notas. Abel Yus dice exactamente. William Gerardo, querido William, ¿cómo estás? Saludos, excelente interpretación. Estamos muy de acuerdo. Gracias, querido William. Hugo Palacios dice, es que es precisamente que tú, Johnny, enfatiza, es que todos deben de saber sobre fideicomisos, que es exactamente un contrato, exacto. Y si no me equivoco, es así como pueden estipular el valor de los bienes. Así es. David Valle dice, hola a todos, dioses. Susana Barraza dice, gracias por la gran información. Gracias a ti, querida Susana. Hugo Palacios dice, hacer un sistema paralelo de comercio e intercambio. Exacto. Y utilizar esto que ellos están haciendo, pero para el bien. Entonces, si ellos pueden poner un valor en algo no tangible, pues nosotros también lo podemos hacer. Y si tenemos una comunidad que lo acepta, pues hello, ahí está. Jimena dice, yes. Como siempre, es garantía que será un poderoso y eficiente taller. Así es. Gracias, 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 gracias. Dice Jimena. Antonia Perales o Antonio Perales. Ahí dice, qué gusto volverte a escuchar. El gusto es mío estar aquí con ustedes, querido Antonio. David Valle dice, el diablo de New Jersey. Sara González dice, y ya se reunieron en Egipto en la COP 27. Ya esas reglas vienen y por ahí todo a cuenta del cambio climático. Así es. Y también ya lo están haciendo también en África. Hay un país que se llama Gabón. Y pues esto solamente puede ocurrir cuando hay estos corruptos de presidentes, líderes que venden a su gente por un plato de lenteja. Entonces, busquen créditos de carbono en Gabón, África, para que vean. Muy bien, mis amados dioses, como siempre, pues les deseo lo mejor. Los quiero mucho, mucho bolingo, mucha salud perfecta, muchísima magia y como siempre, muchísima abundancia económica para todos ustedes. Les recuerdo una vez más que el 18 de diciembre vamos a presentar un súper taller en línea. Claudia y yo titulado Ritual del Dinero 2023. Reserven ya escribiendo a infoqltv arroba gmail punto com para que participen y tengan todas las herramientas de cómo hacer este poderoso ritual para que el año gregoriano 2023 sea un éxito total económico para todos ustedes. Nos vemos pronto. Los quiero mucho. Compartan, den un like y nos vemos pronto. Chao.